La Navaja y la Cuchilla La Navaja y la Cuchilla ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! La Cuchilla y la Cuchilla Se le suben la cabeza Se le bajan los hombros Se le bajan la cintura Se le bajan las rodillas Y se me nea Se me nea Se me bajan las rodillas Y la subo del pechito Y la bajo el tequito Y se la paso ¡Achá! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! La cuchilla y la navaja La navaja y la cuchilla Se me sube la cabeza Se me baja los hombros Se me baja la cintura Se me baja las rodillas Y se menea Se me baja los talones Y la suba el pechito Y la bajo el tequito Y se me va a subir ¡Ahí viene! La navaja y la cuchilla Se me sube la cabeza Baja los hombros Se me baja la cintura Baja las rodillas Y se menea Se me enea Baja los tobillos Y la sube el pechito Y la navaja de taquito ¡Ah! ¡Eh! ¡Ahí viene! La navaja y la cuchilla La cuchilla y la navaja Se le sube a la cabeza Se le baja a los hombros Se le baja a la cintura Se le baja a la rodilla Y se menea Se menea Se le baja a los hombros ¡Ah! ¡Ah! Y la sube el pechito ¡Ah! ¡Ah! Y la baja del taquito ¡Ah! ¡Ah! Y se la paso ¡Ah! ¡Carol! ¡Bravo! ¡Vamos, caro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí viene! ¡Bien! La navaja y la cuchilla ¡Ah! ¡Ah! La cuchilla y la navaja ¡Ah! 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 Se le sube a la cabeza ¡Ah! 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 Se me baja a los hombros ¡Ah! 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 Se me baja la cintura ¡Ah! 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 Se me baja las rodillas ¡Ah! 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 ¡Se menea! ¡Se me menea! Se me baja los alones ¡Ah! 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 Y la sube el pechito ¡Ah! 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 Y la baja del taquito ¡Ah! 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 Y se la paso ¡Ah! ¡Mini Madriga! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo!